Hemos sabido de notas periodísticas en la cual hacen referencia que en el hospital no se está dando la atención por parte de falta de médicos, lo cual queremos decirles que no, tenemos el personal completo, se está brindando la atención, sigue la consulta de urgencias con un funcionamiento normal, con atención, el hospital predomina la atención para pacientes obstétricas en la cual se está brindando, ha estado aumentando la demanda por parte de los usuarios aquí al hospital, aparte atendemos pacientes con doble afiliación, no solamente del seguro popular, sino que tienen seguro popular y aparte atendemos los que tienen IMSS o ISTE y eso hace que los servicios se lleguen a saturar un poco, sin embargo la atención se está brindando adecuadamente. Tenemos la cobertura de personal suficiente los tres turnos, bueno el hospital está para dar la atención, tratamos de dar una atención de calidad y reconozco también la labor de los médicos, enfermeras y trabajadores en general que estamos brindando la atención. Con imágenes de Carlos Hinojosa para RCG informó Carlos Hernández. Parlamento de builders Götetros Götetros,